ya estamos con alfonso rojo director de periodista digital alfonso un imán pero no estos que tienen polo positivo y polo negativo un imán musulmán abusaba a sus alumnos en tortosa esto no es lo más grave que también lo más grave es que lo financiamos entre todos es decir el gobierno daba subvenciones a este imán musulmán no el de los imanes llama la atención y eso aparecen todas las notas lo que han tardado en desactivar a este fascineros es un tipo no muy mayor 34 años pero el trato que daba a sus alumnos todos musulmanes todos iban a la escuela coránica a su mezquita es que me parece atroz pero como tú dices o de tú pones el acento lo tremendo es que en un país como españa donde el presidente del gobierno no dice feliz navidad con la tesis de que no todos son cristianos y por lo tanto no tienen por qué decir navidad y hay que decir felices fiestas también ocurre en eeuu pero bueno que pasa aquí que somos todos musulmanes como lo de oiga es que no hay que no hay que celebrar la navidad porque no todos somos cristianos bueno no todos somos homosexuales y hay día del orgullo gay la gente entiende como normal no todos somos musulmanes y pedro sánchez no hay año que no diga feliz ramadán o feliz lo que sean los musulmanes pero jamás se le ha ocurrido tener lo mismo para un sector social amplísimo que es la inmensa mayoría de la sociedad española y que de una forma o de otra cultural por bautismo por formación está vinculada a occidente y al cristianismo pero bueno eso tenemos y si continuamos hablando de subvenciones de come gambas y de toda esta banda tenemos que hablar de los sindicatos comisiones obreras y ugt van a asistir a esa manifestación bueno pues a favor de aquellos que están acosando al niño de cinco años y a su familia de canela del mar y en contra del español en las aulas que recordemos que la familia del niño en el mar está pidiendo tan solo que se cumpla la ley ese 25 por ciento que es increíble que en españa se exija solamente por ley un 25 por ciento de clases en español se sabe errante bueno pues consejos obreras ugt los que ahora están muy callados por la nefasta gestión económica asistirán no existirán ya las ya han asistido a estas horas ya ha terminado la manifestación pongo y iban abrazados de brazo lo de los sindicatos yo tengo la tesis de que los sindicatos son son el mal sino por los seres de andalucía no porque te empujen a la huelga cuando están blindados y no van a ser despedidos no porque los liderados sindicales sean una panda de vago redomados sino yo creo por una falta absoluta de principios como pueden los sindicatos de clase en este caso concreto ugt y comisiones sumarse a los que sostienen la tesis de que los que catalanes que quieren hablar español son racialmente inferiores y por lo tanto deben ser radicados limpiados étnicamente en cataluña ahora el que quiera apuntarse a los sindicatos que se apunte de hecho tienen muy pocos afiliados ya no viven de sus de sus de sus cuotas de lo que viven de verdad es de las subvenciones y acaban de pillar lo publicamos en periodista digital un pellizco importante fondos europeos con la excusa de que tienen que arreglar la calefacción y mejorar el aire acondicionado y bueno ya está el que quiera como dice el otro el que quiera veneno que es que lo meta en vena yo creo que los sindicatos casi les tengo más manía que a los bancos y sabes alfonso quien también vive de subvenciones según estamos conociendo estos días los padres de pedro sánchez los padres del presidente del gobierno el caso play ball y pues ya está en boca de bueno pues prácticamente desde ok diario y nosotros porque los medios de comunicación nos han hecho nos han hecho eco y que es el caso peli bueno pues la empresa de pedro sánchez de los padres de pedro sánchez a partir del año 2018 lo compró una empresa explotadora que aumentó en 2,1 las subvenciones que recibía por parte del gobierno no en 2,1 dos veces dos bueno que efectivamente dos veces más subvenciones que antes de que pedro santi llegase al gobierno y justamente fue en ese año 2018 cuando casualmente la empresa que se había creado en el año 2016 esto es importante pues digamos llevó a cabo ese contrato de arrendamiento con la empresa los padres de pedro sánchez y ahora es quienes están explotando claro el padre de pedro santi dice que no tiene nada que ver pero el registro mercantil dice que es el único y que es el administrador único de esa empresa y que por tanto recibe cada mes pues un ingreso por parte de esa empresa explotadora es una barbaridad pero cobra pero cobra y los trabajadores de esa empresa explotadora dicen que es una misma empresa de hecho es que el nombre es igual prácticamente play ball s a play ball s n en ese asunto hay dos temas uno que has tocado muy de refrión al principio que es que los medios de comunicación al uso no se hacen eco se han hecho eco de otras cosas es decir la sexta llevado a toda pastilla y la cadena ser la agresión homófoba a una chica que iba por la calle que eran unos ultrafascistas que le pegan una paliza en la calle que se ha demostrado otra vez falso y ahí sí se han hecho eco y ahí han sacado nadie ha dicho que hayan mentido del fake y lo segundo que me parece enormemente grave es el silencio oficial pero es una táctica que aplica muy bien a moncloa y aplica muy bien la izquierda cuando a pobre iglesias hay una alumna que cuenta con bastante rechifla como le proponía en época universitaria cuando él daba ocasionalmente clases de universidad irse juntos al baño siendo el profesor y alumna ni siquiera salieron a desmentirlo ellos aportaron una táctica muy antigua que es me callo no digo nada como no hay fotos como no hay grabación esto se diluye pues exactamente es la misma táctica que está aplicando pero sanz y está aplicando la moncloa al negocio familiar no hablamos del tema no existe el tema y como contamos con la connivencia de los muchos medios de comunicación que no van a ahorrar sobre el asunto y que si alguno pregunta ya nos encargaremos de que los demás periodistas limpia botas pues se pongan de acuerdo para expulsarlo de la o intentar expulsarlo del de la rueda de defensa pues intentan taparlo yo creo que tiene que haber pronto una declaración al respecto y si no la hay bueno pues serían nosotros dando hasta que aprendan por tu vez desde luego bueno y parece ser que ha dimitido un tal manuel casteles dicen que era ministro no le conozco no le conozco no le conozco no es que fuera el ministro más vago y occidente no yo no le conozco ni sé que hizo ni tampoco el que venga no sé no tengo ni la más bajolera bueno el que viene que es john subirats fue el mismo que afirmó que la única solución al conflicto de cataluña era el referéndum ilegal de hecho él se jactó de haber participado en ese referéndum ilegal en cataluña este es el que va a sustituir bueno pues con un sueldazo con más de 80 mil euros como 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 ministro de universidades un ministerio inventado pues este es el nuevo ministro de españa alfonso esto sólo pone de relieve subraya la imperiosa necesidad que hay de echar a esta gente desde luego y todos los que nos ven y son millones tenemos ya más de 276 mil seguidores en el programa y más de dos millones a los únicos y más de 10 millones de visibilaciones totales pues casi nada esta gente que es mucha tiene que asumir que es fundamental a la hora de votar saber a quién votas y que se puede como 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 dijo vargas llosa se puede votar mal que el pueblo no siempre tiene razón tiene muchas cosas que que la gente se equivoca pues para no equivocarnos hay que votar contra esa gente la presión alfonso rojo un placer el placer es